¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás usando mi mochila? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Anda! ¡No! 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 Listo. ¿Ustedes están bien? Sí. ¡No! 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 Casi llegamos a la puerta. ¡Demonios! ¡Detrás de mí! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias!!! ¡Gracias!!! ¿Ahora qué? Estoy segura de que es por aquí. ¿Totalmente segura? No tienes que seguirnos. ¿Quieres que los deje a los dos solos? Solo... solo salgamos de aquí. Los ayudo a pasar y abren la puerta, ¿ok? La abriremos. Vamos. Tu turno. Cuida tu brazo. La puerta está probada. Mierda. ¡Deprisa! La puerta está probada. ¡Deprisa! ¡Jerias! No puedo creer que confía en las calles. 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 Prueba las puertas. Mira que no haya infectado. No abre. Prueba con las otras. ¿Hubo suerte? No. Aquí. Entremos antes de que nos vean. Cierra. Ayúdame con esto. Ey, solo hay que ajustarlo. ¿Sabes cómo hacerlo? Corta eso en tiras. Recuéstate. Ok. Voy a moverlo, ¿está bien? Ok. ¿Lista? ¿Lista? Bien. ¿Cómo te llamas? Javi. Gracias por liberarme. En esta zona hay mucho tráfico. No importa cómo esté. Deben salir de aquí mañana. Estaremos bien. Sí. Muy bien. Rowan. Tomando por lo que sí. No. ¿Qué? No. ¿Qué? No. No. Y ya está. 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 Y ya está.